hola hola seguimos en el lago es verdad tengo que hacer el mapa de la polilla o lo que quiera que sea espero 3 último live stream que definitivamente se está grabando bien buen trabajo el de ayer ya lo subirá que no tiene tiempo pero se subirá eventualmente a ver si terminamos y esas cosas y todavía tengo 120 huevos es un número bueno y redondo no podía ser ese límite porque 149 que seguramente sean 150 pero que el final tenga seguramente solamente un huevo para hacer 150 no sé yo a ver si es un nivel entero lo que sea vamos para allá pero cada vez se me dan peor en los niveles de sparks así que a ello vamos el nivel extra es más largo que los dos anteriores hombre el del del espiro 2 no era gran cosa honestamente 200 y un huevo esto sí que no cambia vale puedo correr con cuadrado esta vez no se me olvida nota mental correr te manda automáticamente hacia adelante y se me ha olvidado disparar he descubierto que no se disparaba así que se distingue en las puertas en las que cuenta de las que no de tu cosa dame de comer x x para los poderes que me acuerdo de todo absolutamente todo muy muy pero que muy bien tú eres un enemigo y estoy malgastando poderes a casco porro pero habrá que usarlos por qué me atacan las estrellas de mar si son básicamente inanimadas esto es nuevo ataque mina a no se dividen se dividen perdidos minasú está spawneando esos enemigos gigantes paso un montón de esta sala están haciendo trampas que acabo de darme cuenta de una cosa no tengo por qué matar a todos los enemigos en principio aparentemente aunque a lo mejor si no los matos no se abren las puertas comprobación vale esta puerta no se abre en este momento a ver si después de matarlos sí tampoco mejor podría rusar a los donde no mataron absolutamente prácticamente a nadie a ver qué pasa no porque la puerta va a ser ésta y ahora sí se abre hay que matar a los enemigos o estaba buscando formas de esquivar hacer mi trabajo quiero jugar al juego sin jugar al juego dejarme quiero buscar formas de no jugar al juego al que estoy jugando se dispara con círculo me queda empanadísimo dejarme pasar necesito las gemas y las cosas pero es que me persigue una aluvión de fans quita bicho que fallo pienso que tengo un escudo porque tengo una burbuja para respirar bajo del agua y no corre me gusta gastar poderes tontamente hay muchos caminos que me he dejado sin visitar eso no va a ser bueno luego pero creo que voy a seguir la filosofía de disparar todo el rato y ya está va a ser la clave de la victoria ah no ahora me dejarán ir por abajo supongo oye come come que no me come sin nada con este nivel te dan un toque más en el sparse ah bien por qué no ha salido el hada me ha dado el punto de control y no se ha abierto hasta media hora después me ha inquietado este disparo rápido es el mejor sin duda me gustaría no super malgastarlo si pudiera ser para las estrellas grandes que son mis coñados o cuando se junten muchas tal que así o malgastarlo de todas formas que más da no hagáis caso de lo que digas que no habéis entendido nada todavía no habéis aprendido nada pero se me da un poco mal tener que darle el gatillo ahí para poner la vista o sea para poder andar de lado que es la única forma buena de matar enemigos la otra no es fiable así tengo muchísimo más control donde va a parar aunque los chetos de tener ratón atacan de nuevo esto es hasta jugable porque básicamente es como si fuera un twin stick porque no utilizas el stick derecho para básicamente nada en el en el juego normal o sea si juegas con mando no puedes utilizar los dos sticks bien pero así mira chetos puedo moverme y disparar a la vez a que eso no te lo esperabas pringao ¿eh? ¿dónde está tu dios ahora? mira ataque de proximidad uuuh ¿dónde se ha metido? le estoy pegando sin verlo aaaaaaah PC Master Race esto no lo hacen los de consola uy soy el jefe yo chúpate esa mierda se ha duplicado eso no lo sé hacer pero mira puedo moverme y atacar a la vez ¿eh? 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 chúpate esa debería ir a por el cuerpo principal en lugar de por los pequeñines ¡jajá! eh misión cumplida buen trabajo chetos de ratón no se me había ocurrido hasta ahora ahora esto ha mejorado interesante lo que no ha mejorado son las 23 gemas que me faltan ¡cauen! ¿alguien ha visto una de 5 por alguna parte? hola en alguna esquina por aquí a lo mejor dejar prestar atención porque me he emocionado me faltan 5 gemas ¿dónde se habrán colado? dios pero para el cuarto nivel de sparse ya sé como ya sé como tengo que hacerlo esto vamos va a ser infinitamente más fácil ¿dónde coño están las 5 gemas? por aquí seguro no lo he recorrido todo en esta sala que era muy grande ¡ah! ¿lo ves? lo que yo te diga que nos vamos por ahí ¡ey! número redondo de gemas totales eso siempre es bueno y ahora los niveles sí que los vamos a completar por fin al completo así que eso está bien eso está muy pero que muy bien vámonos ahora sí ahora sí que sí cuando veamos algún nivel que no nos guste por ejemplo la fábrica de fuegos artificiales tendremos que probar si se puede utilizar el ratón para hacerlo mejor de alguna manera porque el ratón es la solución a todos los problemas y tanto y de qué color es cuando tengo un golpe más ¿cambiará otro color más todavía? ya veremos es más a comer ranas esperaba que fuera rojo porque corre más pero no pues ahora sí el mundo está completado de verdad está de verdad de la buena al final hay el mismo la misma cantidad de niveles cuando cuentas la arena de Spike o sea la arena de Spark y todo eso así que ya veremos el cuarto mundo quiero terminarlo hoy pero no quiero ¿dónde teníamos que ir? montaña de medianoche no quiero alargarme muchísimo más si vemos qué tal puedo alargar el live stream pero no quiero súper alargarlo hasta el infinito siento que el mejor Spyro es el 2 o solo soy yo pero lo has dicho mal porque es Spyro pero sí el 2 por ahora es el que mejor acierta en el equilibrio que hay que tener entre los niveles de exploración así un poco más abiertos y desafíos más concentrados y buena variedad de niveles en general lo que pasa es que pocos jefes pero muy sólido los otros dos cojan un poco más en algo los aliados en este no son súper entretenidos de utilizar y en lugar de y hay aliados en lugar de minijuegos para Spyro y me gustaban más los minijuegos y un poco repetición de más como 3 veces por ahora lo de ir haciendo skate ya veremos si hay una cuarta pues no me mires bicho vamos a las islas de cristal por ejemplo no sé si dijimos de hacer alguna la primera pero yo creo que no vamos a esta me gusta más el 3 pero el 2 está mejor recreado en el remaster ni idea yo he pensado que los 3 eran bastante fieles al original ¿qué eres tú? y no me digas que es otro nivel de magos que me van a cerrar puertas Spyro no se lo digas a nadie pero le hemos robado un poco de magia a la hechicera estamos aquí escondidos mientras practicamos por desgracia hemos tenido un pequeño accidente y todo se ha convertido en cristal a las criaturas de por aquí les ha molestado suele pasar pues 706 huevos eso no cambia mucho cristal efectivamente pues vamos oye tú eres ya de cristal no deberías ofenderte porque el mundo se haya convertido en cristal salvo que no fueras de verdad de cristal en un origen ah mira me han pegado pero el spark seguía amarillo o sea creo que ahora es cuando tiene un punto de vida más que está brillando ahí en plan super saiyan que se está emocionando nuestra libélula pero vale hay un pulpo que me quiere comer no sé si contará como enemigo sobre todo porque tenga gema ahora brilla no si brilla mucho y eso es bueno rompe esto por favor y a lo mejor ataca al bicho tenía 5 gemas me lo estaba yo temiendo también en el 2 no tenías por qué matar a todos los enemigos y en este sí lo cual es un poco más incordio porque tienes que buscar a todos los enemigos y en el otro podías pasar un poco más fuego parece que afecta a todo en este mundo pos fuego usemos mira como me querían esconder cosas y ahora ya tenemos a todos los aliados oficialmente que sepamos así que ya podemos completar todos los niveles se nos ponga en medio lo que se nos ponga así que vamos a ello sin parar bicho corre vamos speedrun 1, 2, 3 tú muere también dame gemas que tengo prisa pero tampoco tanta pero aún así corre tú muere no sé si lo he matado puede que lo haya matado tú muere también buen trabajo mira por si los mate me iba a decir algo el mago o está ahí haciendo el chorra eh tú que creo que no puedo llegar ¿te gustaría ver un truco de magia? no presta mucha atención como ves no tengo nada en la manga izquierda ni nada en la manga derecha pero ahora cuando muevo las manos y digo la palabra mágica ¡abracadabra! ¿me vas a crear un puente y no me vas a cobrar ni nada? coño qué buenas gemas estas no te las puedes llevar espiro tío y con estas ponle que valen 100 cada una con eso ya echas medio nivel hay que pensar un poquito en el futuro que tienes muchas gemas gratis y no las aprovechas que le den al puente ¿quién quiere progresar en habiendo gemas? cojamos las cosicas y me parece que me van a obligar a volver a hacer el plataformeo este pero bueno no es plataformeo ni es nada son gemas ahora sí róbatelas oye hazlo otra vez tú te callas que soy yo el que os va a liberar o o a matar a vuestros animales porque en realidad es lo que he venido a hacer aparentemente apaciguar a vuestros animales convertidos en cristal porque la habéis cagao vosotros y por apaciguar quiero decir matar así que no me vengas con tontunas que aún así estáis dejándome que haga yo todo el trabajo toda esta magia no es más que una distracción ¿sabes? por eso voy a iniciar ese torbellino de allí ¡abracadabra! no hace falta o tal vez sí ¿qué has dicho de un torbellino? ¡ah! ¡eh! la de subir para arriba pero hay un límite de tiempo luego voy pero en cuando coja las gemas y eso que no sé que prisa tiene en este mundo macho nada más que a meterme prisa no sé por qué desde que llega a este mundo estoy acelerado son los magos estos que me meten prisa y yo quiero tomarme mi tiempo con los niveles y las cosas y me tienen estresadísimo ¡eh, je! ya decía yo me he dejado algo todo está todo, 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 todo todo, vale ahora sí puedes abrir el torbellino que ya voy yo busca mi ritmo que no sé por qué sois tan ansias vale volveré a enseñártelo si observas con atención puede que descubras cómo se hace si cómo se hace me da igual lo que me importa es salir volando y dejarte abandonado a tu suerte buenos días majo no podrás crear un puente porque este tío me va a cobrar por hacer uno y que después de tantos juegos todavía le sigamos pagando eso sí que es magia no lo vuestro ¿sabes que yo era un aficionado a la magia con mucho talento? mi especialidad es el truco del increíble puente extensible me gustaría enseñártelo a cambio de un pequeño donativo para los gastos ya sabes eh, sí, sí ya lo hiciste en el 2 desgraciado mil gemas de verdad hay un rincón especial en el infierno esperándote no me rimes que eso ya fue en el otro mundo este por ahí de verdad buenas ah, el puente me caguen puto oso eso no es una gema ¿verdad? es un cristal que se parecen mucho y porque hay una estrella de correr volando va a haber que volar en este mundo esto no es una gema ¿no? menos mal que no porque me he saltado todos estos movidas ignorándolas dime que perdón ¿qué querías? bueno podría enseñarte mi nuevo truco pero solo si me prometes no contárselo al gran tambón porque siempre me los roba ¡abra cadabra! no sé por qué hablo con la gente si me dan límite de tiempo para pasar por sus trucos ya pasaré si están súper dispuestísimos a volverme a enseñar de nuevo son magos un mago que no está dispuesto todo el rato a estar recibiendo peticiones de la gente de ¡hace el truco otra vez! ¡hazlo otra vez! y no se molestan nunca nada cuando la gente les cansinea para que lo repitan 700 millones de veces así que seguro que si les pido que lo vuelva a hacer no se ofende ni nada ¡qué bichos! venid aquí que necesito vuestras deliciosas gemas ¡au! porque no hay nada que aprecie más un mago de estos es que le estén cansineando con ¡ah! otra vez otra vez hazlo otra vez así que hazlo otra vez ¿ves que bien? la verdad es que estos cristales giran lo cual incordia un poquito más un segundo no trucos primero gemas gemas es mejor que trucos además ya me los he visto la mayoría creo que esto es el final del mapa pero ¿y volar? buen trabajo el Joy ¿loy? ¿cómo te llames? ahora ya le empiezan a cambiar el color a los dinosaurios estos a los dragones en lugar de las animaciones porque las hemos visto ya todas yo creo esa estrella no me gusta nada las implicaciones que pueda tener que esté ahí va a haber que volar y hay una llave en algún sitio y hay un aliado pero no sé cuál ¿el Yeti puede ser? por la silueta ya veremos pues hagamos minijuegos varios que de todas formas que si le han robado los poderes a la tía esta es un tobogán es un tobogán bien ¿ves? estas cosas si puedes meter en los juegos 3D se me había olvidado otra de las cosas típicas de meter en los plataformeos 3D es un tobogán para deslizarse ¿ves? así sí esto haberlo metido antes lo que pasa es que no se puede saltar para corregir la posición y esto gira super abierto son físicas de hielo básicamente aunque quieran decir que es cristal pero vamos que no engañan a nadie y los giros no son todos super precisos que me hiper mega gustaría pero se puede controlar guay ¿ves? estas cosas sí mejor no hay ningún chiquillo incordiándome con mierdas de agentes secretos e historias raras y hay que deslizarse ahora le faltaba a lo mejor música aposta también como siempre pero pero ¿ves? esto sí estas cosas sí ahora sí ahora es cuando falta música de tobogán sí es que claro como en el mario 64 había música de tobogán es una cosa que esperas ya que haya pero que no sobraba también es verdad música de tobogán es una de las cosas que hay que meter por obligación si estás en un tobogán necesita su propia música y ahora vamos para acá imagino pero no sé dónde puede haber una llave el yeti efectivamente a volar bueno vamos a hacerlo del yeti buenas tardes spyro el increíble randini está a punto de empezar su número de prestidigitación me han dicho que es impresionante y por eso voy a ver el espectáculo ojalá ya que si meten algún cambio en el juego que hubieran metido ahí música para ciertas secciones aposta pero siempre me la ves estas cosas son interesantes tú dame muchas gemas que con eso ya me siento realizado yo que aunque sea una línea recta llena de gemas o si es un tobogán con movimiento y eso pues mejor pero tú dame gemas tú haz lo que quieras pero dame gemas y he venido a hablar contigo creo no sé por qué oh no topos necesitan un buen coscorrón para calmarse y tú pareces el yeti adecuado para ayudar no hace falta que busques excusas para utilizar la violencia es nuestra solución por defecto mis amigos están cavando tras ellos como siempre los juegos de los años 90 nos enseñan que la violencia es buena es buena y tú para adentro tú también ah mierda eso no ha funcionado mira están cada vez más nerviosos vas a tener que intentarlo otra vez ¿te ha cambiado el color del traje de la hostia o me lo ha parecido a mí? un golpecito en la cabeza debería ser suficiente pero ten cuidado mis amigos están cavando tras ellos ah tú no ibas de azul antes pero si hay que meter tengo un minuto para porrear los topos oh no han vuelto los topos porque porque tenían que ser topos me cago en el topo topo que movimiento tengo regular solo tar del medio estúpidos magos ¿qué hacéis? topo plataformeo y topos no funciona eso también está demostrado científicamente oye no incordiéis estúpidos magos que hay 300 mil millones no tengo ninguna especie de vista aérea porque esto es complicadísimo túpido mago de los cojones calla o te meto a posta a ver por aquí en medio es donde más salían y para darme la contabilidad ha salido en su pueblo topos ya volverás ya no sé por qué me quedo mirando donde se ha escondido si no va a parar si él si él viene corriendo hacia mí no le pego con el mazo madre mía que mal vamos esta vez hay que medir las distancias o ante la duda ir aporreando todo lo que se mueva pero claro los estúpidos magos están para evitar que lo hagas con lo que me gusta aporrear cosas quita mago esto no lo voy a hacer yo ni hardobino vamos sabes que te digo que le den por culo a tus topos hay muchas gemas y me despistan yo quiero las gemas hay gemas sin coger y yo en estas condiciones no puedo trabajar no puedo concentrarme en el original ponía la cámara aérea y se veía mejor no puedo poner cámara aérea de ninguna manera porque con cámara aérea esto ayudaría bastante vale ya están cogidas las gemas ahora sí que puedo empezar voy a darle al botón de reset reset ahora es cuando me cago en tengo un plan sabía que mi plan tenía algún fallo ha aparecido un un mago justo delante mío justo antes de poderlo ver siquiera digo si veo un mago paro pero es que no me ha dado tiempo a verlo que no ha sido aposta es mentira son mira es que encima me empujan tío se están cavando detrás de los topos que se queden bajo tierra podrían poner un topo dorado o algo así que valga más puntos madre mía a ver esto aquí hay más gente que en la guerra un poco de espacio por favor venga ahora es cuando ahora es cuando me falta uno te ha tocado bien hecho mira uno de mis amigos desenterró esto mientras perseguía a los topos lo que tú digas pero te vas a llevar una colleja eso también va a pasar te lo digo ya para que te vayas preparando así que nada buen trabajo vámonos de aquí porque aquí no queda nada ¿verdad bicho? por debajo ¿tú estás bien de lo tuyo Sparks? no estás apuntando aquí vale fantástico pues ahora va a tocar volar no veo otra cosa más que hacer un segundo porque hay un avión un segundo esto es una fase de vuelo camuflada ¿o qué está ocurriendo? los turbos ni siquiera me recargan el poder de vuelo pero había por ahí un avión infiltrado ok no puedo irme demasiado lejos si veis que se congela la imagen o alguna cosa rara lo decís lo más rápido posible pero que estoy perdiendo de atención no me estoy fijando súper muchísimo ¿sabes? en las cosas típicas de ah es que el live stream se ha ido a la porra ese enemigo no está muerto por algún motivo mira por ahí va el avión de pijo va ese avión pero lo pierdo de vista hiper enseguida oh no es uno de estos le maldigo con todas mis fuerzas pero me faltan gemas aún así está complicado de pillar por suerte bien no no ahora veo que va bien pero que no me estoy fijando y ya verás que en el momento que me confío es cuando se suele liar parda vale pues me faltan 100 gemas y no me salen las cuentas no sé si a ese lado a ese lago quiero decir he ido o hay alguna plataforma por ahí que me falte pero como puedo volar no va a ser muchísimo problema tú deberías estar muerto y no lo estás explícate ah no pero por aquí ya vine podría haber sido todo el nivel volando hubiera sido más entretenido por lo menos más original a este lago sí que vine pero yo creo que por aquí la llave la llave y un huevo llave ¿dónde puede haber una llave? vale vamos a hacer un experimento sociológico puedo pasar por debajo de las plataformas porque son como islas flotantes no seguro que las lámparas no son gemas prueba a echarles fuego oye tú otra vez a ti te he matado ya o es que he tenido huevos lo cual explicaría la falta de huevos pero ahora me faltan las gemas aún así eh tú ¿a dónde crees que vas? que sea tu ruta que te tengo controlado o tal vez me acabas de cambiar el sentido del camino a que sí mierda son más listos de lo que esperaba pero a lo mejor si voy al revés consigo ver ha vuelto a girar consigo ver algo que no haya visto antes pero no estoy teniendo un éxito atronador le sorprenderé mierda el árbol poligonal me mató no corras estás encerrado no está encerrado sabe cambiar de dirección y eso nunca jamás me lo espero se me va a acabar el fuste se me va a acabar el fuste ataque desde arriba volveré a por más o a lo mejor a ese tío ya le he quitado el huevo no lo sé voy a buscar tiene que haber una llave en alguna parte y ahora mismo no me se ocurre porque Sparks sabe dónde están las gemas pero no dónde está la llave si utilizo Sparks me va a decir dónde están las gemas que ya sé dónde están en el cofre pero no la llave y volando va a ser la mejor forma de recorrer aquí cosas que no hayamos recorrido ese enemigo sigue respawneando y me inquieta por qué sigue respawneando no debería no tendrá la llave dentro no segundo por dónde no he ido aquí he probado a utilizar esto para volar sí me lleva hasta aquí vamos a empezar a ir un poco más por fuera esto es el principio del mapa ¿no? ¿o no? estoy trabajando ah no, no, no esto es lo de volar para arriba ay, que se me ha acabado el fuste bueno, pues moriré estoy buscando estoy buscando no os preocupéis y ese enemigo sigue saliendo lo que pasa es que ahora he perdido un poco la orientación no recuerdo por dónde empecé esta partida y a lo mejor podría estar por ahí esto es el final, creo sí por arriba ¿cuánto puedo subir para arriba? uuuh, interesante interesante va a hacer falta un nuevo ángulo en la vida y este va a ser por arriba yo creo ajá míralo ahí está la clave era ir por arriba creo que al principio era por aquí no me acuerdo dónde coño ha empezado pero entonces el avión está para despistar ya le conquisté el huevo ya no hacía falta que le den al puñetero avión y la llave tiene que estar aquí por obligación y a lo mejor Spark sí que me hubiera dicho cosas y yo pensaba que estaba todo lo que faltaba era mucha fe que hubiera más de 100 gemas también yo dentro del cofre pero bueno aún así el cofre sí que sigo teniendo lo que abrir esto no ha terminado pero ya empiezan a esconder las cosicas como el Spiro 1 prácticamente necesito volver a volar me quedé sin fuste mira estamos donde por lo menos estamos donde el bicho que respawnía infinito por algún motivo y creo que eso de ahí arriba es la llave 100% míralo vale pero ya sabemos lo que hay que hacer definitivamente si hubiera visto la llave tendría que haber cogido la llave lo primero por lo menos ahora dejan las plataformas puestas y no tengo que volver a hablar con ellos que algo es algo y tú deja de reaparecer hey tranquilito que te emocionas vamos rápido que quiero volar cual linda mariposa por aquí no quiero leer ese cartel ya más de hecho es aquí donde estaba ¿no? míralo podemos cogerla sin tocar el suelo guay pues ya está seguro que definitivamente no me he dejado ninguna cosa más y esto está terminado 100% terminado absolutamente terminado ah pues mira sí pensaba que a lo mejor me había dejado alguna gema en algún lado todavía y digo pero por dios no ya está hecho vámonos 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 y la forma más rápida es volar para dar la media vuelta porque estábamos al lado pero bueno da igual ahora sí mundo pero mira este mundo no me ha disgustado el tercer mundo tiene los peores niveles oficial pero toda la fábrica de fuegos artificiales no os he perdonado esa traición todavía que lo sepáis habrá repercusiones no sé cuáles pero las habrá no se puede jugar con los fuegos artificiales pues me voy al mundo este gladiador a ver qué pijo es aunque es desierto y desierto usualmente tampoco es que sean los mejores niveles casi nunca que yo sepa no recuerdo ningún nivel de desierto que digas coño este nivel es lo mejor pero los gemelos son muy simpáticos baneado para siempre vamos escorpiones ok además escorpiones aparentemente metálicos no no son metálicos sí que se puede destruir con fuego pensaba que a lo mejor por ser metálicos no fuego pero no vale pues eso escorpiones escorpiones bueno matemos escorpiones no tengo ningún problema al respecto esto está hirviendo ok no se puede bucear aquí no se puede bucear aquí no vale ok falta un huevo dentro de la montaña de medianoche no es de la fase extra mentis calla sí 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 lo que tú digas que escorpiones que te gustan los escorpiones a mí también me encantan los escorpiones vamos a matarlos a todos estos ya son muy grandes pero no mucho más peligrosos cuando es un enemigo tan grande esperarías que tuviera varios toques de vida o algo ¿no? igual que los normalicos y hay que matarlos de la misma manera incluso ah ya ves ¿por qué hacía falta ya ves? que yo estaba muy bien utilizando la violencia para abrir cofres hasta ahora empieza a parecer un juego de plataformas esto con cosas que no se puede pasar en cualquier momento y todo buen trabajo buen trabajo buen trabajo pensaba que llegaba corriendo pero no hables con Gus paso de Gus siempre dice lo mismo tiene muy poca conversación el hombre ahora sí esto es 100% plataformeo 706 como siempre por lo menos como en el 2 sigue una fórmula sabes siempre lo que va a haber en cada nivel 6 huevos y esas movidas y luego buscar el huevo ese de medianoche que me falta por ahí pero si falta un huevo y no está en el nivel extra ¿de verdad el máximo de huevos es 149? o sea me muero no puede ser el máximo de huevos 149 el máximo de una cosa nunca puede terminar en 9 está prohibido te detienen y te llevan a la cárcel no puedes hacer esas cosas pon uno más pon un huevo más para que sean 150 por Dios ¿y tú para qué me quieres cobrar esta vez? sí lo que tú digas ¿para qué quiero entrar en la tumba del golem de piedra si se puede saber? 200 muy bien la contraseña para abrir la puerta de la tumba es ¿estás listo? ¡incréduro! muere por eso nada más que por eso bueno por eso y por otras muchas cosas pero que sí que matar gente y golem de piedra y no sé qué historias oye pero por lo menos ambientación rollo tumbas y esas cosas más furros Spiro ten cuidado no caigas a la tentación es Lara Croft es 100% mira por dónde vienes a explorar la tumba cuando yo ya he hecho la parte difícil llevo todo el día pulsando interruptores y moviendo cajas y tú llegas como si nada para llevarte el tesoro bueno pues puedes quedártelo no es más que un asqueroso huevo pues entonces ¿qué me cuentas? primero y segundo he pagado 800 gemas así que no me llores ah de hecho ¿esto es el final del mapa? pero tiene que haber más cosicas que tiene que haber tumbas y movidas a las que quiero entrar ah y nos llevamos a esta claro el Tomb Raider ya tuvo que salir en esta época cuando el Spiro 3 seguro también era un personaje básicamente robado del Tomb Raider bueno del Tomb Raider hasta que le cambiaron el diseño claro y empezó a utilizar un arco por motivos ah esto es el principio del mapa fantástico y esto es un viaje rápido ¿a que sí? si no has hecho nada de gracia si has abierto aquí un agujero que además seguramente estaba abierto desde el principio y has roto una pared no me vengas con milongas ¿será posible? la gente tío para un público particular pero sí que vamos a hacer puzles y au 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 ¿cómo? vale se mueve hacia la derecha el fuego o se mueve donde piso no va un poco al azar ah que está el tonto este aquí arriba tirando y como sabía yo dónde va a atacar da igual está superado ya no lo tejemos post minijuego estoy yendo un poco al azar dime o es bajo el agua podría ser un tobogán de agua eso molaría ya que antes ha sido un tobogán como de cristales quiero que todos los minijuegos en este mundo sean toboganes mierda mi gozo en un pozo esto ya lo he vivido esta zona es hiperclava a la zona del espiro 2 pero ahora le han puesto en plan ruinas ¿de dónde ha salido todo este agua? no hemos bajado tan hacia abajo siempre ataca donde estés ah bueno ya da igual como ya estaba como estaba iluminar las escaleras antes de yo ponerme en ellas vale aquí hay tiburones y mantas que me parecía que la manta tenía como un carruaje detrás para montar tengo que ver a ver en cuanto pueda porque algo me dice que tengo que matar esos tiburones tú bicha ¿puedo montarme encima tuyo? porque parece que pudiera ah mierda siempre tengo que hablar con intermediario eres peor que el ricachón en general he entrenado a mi nueva manta para equiparla con la última tecnología lanza misiles subacuáticos de super impacto ¿quieres montarte y explotar unos cuantos tiburones? o sea cuidado con los jinetes de tiburón cuentan con la última munición rastreadora subacuática o sea que encima tienen auto aim piu 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 bueno podemos dispararle a cosas lo cual siempre está bien esos se han quedado bugueados uno dentro del otro au eso que a mi me den por culo cuando explote que sepas que cuando me traiciones te estoy vigilando ah puedo correr más con x y frenar es una cosa que no existe bien ya volveremos a por ese jarrón eventualmente y si ellos tienen munición buscadora ¿qué hago para evitar morir? bien buena manta por lo menos tiene buena potencia de fuego todo lo que pueda destruir cofres de estos es amigo mío una lástima que te haya criado el cazador si ese es su auténtico nombre ni siquiera tampoco hay ningún aviso de cuando hay algún misil cerca tuyo ni nada esto va a ser un poco más al azar que otra cosa coge las gemas y ya nos preocuparemos de lo demás más adelante a ver si los ataco desde el ángulo muerto del ojo podré evitar que me disparen ellos a mí venir de frente no es la idea más sabia pueden disparar hacia atrás no vale no vale no vale no vale no vale caguen casi vale nuevo plan ir siempre con el turbo metido a lo mejor de esa forma puedo esquivar puedo esquivar nada de nada y si le doy a los L's y a los R's no puedo hacer vueltas de campana ni historias raras de estas para esquivar misiles o sea que será al azar estamos en uno de los últimos mundos a lo mejor se han dado cuenta que pueden empezar a poner minijuegos injustos eso no me ha llegado a pegar ¿por qué? pero eso no mola ¿cómo lo esquivo? no me da tiempo mejor si me quedo en algún sitio cerrado y espero a que pasen ellos por mi lado los misiles se los comerán las paredes y esas cosas creo que voy a utilizar la técnica de poner siempre el turbo y ya está y rezar lo que sepa no no funciona el problema es que no me sé rezos a lo mejor es por eso un dios me ha abandonado lo he visto venir he intentado subir para arriba o hacer algo pero es que no me da tiempo y tú cazador podrías haber invertido en munición buscadora tú también macho a ellos les funciona pero esto es acojonante cuando haya menos con un poco de suerte habrá menos misiles en el agua pero esto es frustrantísimo y tendré más posibilidades de vivir voy a dejar que ellos vengan a mí la alternativa no me gusta y no puedo estar parado aunque no huye aquí estoy en casa estoy en casa no podéis matarme mejor si estoy pegado a la pared consigo que el misil se pueda chocar contra la pared en lugar de contra mí seamos hiper mega cobardes es la solución a los problemas en mi experiencia pero los misiles que tienen no son malos o sea creo que giran las esquinas y todo el rollo ha tirado un misil ha tirado un misil muere alguien que queda no ha tirado un misil rápido escóndete el pilar es tu amigo bien queda un tonto no me gusta estar en un espacio tan abierto ha tirado un misil búscate la vida a ver si se choca con algo el misil a veces el misil parece que va directo a ti a veces parece que se va a cuenca muere muere por favor gracias buena puntería camarada ¿dónde has aprendido a disparar así? por cierto Bianca quería que te diera este huevo dice que lo transformó sin querer en un mamut lanudo durante 5 minutos pero debería estar bien tú te llevas demasiado bien con la que antes era mala y ahora se está haciendo buena si está contigo muy buena no puede ser estáis en el ajo todo el mundo que lo sepáis y por mucho que luego el juego me quiera decir que no sigo sin fiarme de vosotros bicho aquí está oficialmente sin gemas pues vámonos para no volver nunca me da alergia al agua cuando cazador está en la jaula no puede hacer sus misiones pero si lo sacan de inmediato básicamente de la jaula no ha estado mucho tiempo tampoco como para echar de menos la libertad y aún me quedan un puñadaco de gemas por allí bicho si tú lo dices cómo llegamos para allá va a ser la pregunta creo que estoy dando la mayor vuelta del mundo pero ea recorramos el nivel entero otra vez eh tú no estás muerto porque eh a la llave ¿dónde estará la llave? esto no se rompe cuidado hay un sitio por el que me acabo de dar cuenta que no he ido por allí a la izquierda no llegué a ir y por ahí arriba también me faltan cosas ah y la liada que es la canguro ah mierda la llave está un poco fuera de mi alcance creo que va a haber que ir por arriba o que me dejen utilizar a la canguro en el propio nivel no estoy seguro por todo esto de aquí arriba no me lo he recorrido nada he pasado muy fuerte vaya que de slith me quería rascar me pica la nariz y he perdido el control ahí hay otra cosa pues primero para acá me cago en dame un segundo y sube y llego esta vez si como iba diciendo el ácido está muy bueno a esta hora vuela espiro ahora es cuando y ya que estoy porque esta es dificilmente la forma de llegar hasta ahí voy a llegar hasta ahí no me refiero a lo de seidi o como se quiera llamarla liada me refiero aquí que creo que es la única forma de llegar y esto seguramente me lleve a la llave y llave es igual a bueno me cago en todas las platas formas que se hunden porque cuando haya sido debajo mío me vuelvo inútil pasan que definitivamente es una cosa nueva que nunca jamás ha ocurrido y acabo de ver el huevo que hay ahí arriba ah entonces hay otra forma de llegar ahí arriba por donde quiera ser el camino para llegar a ese huevo bueno no importa voy a volver a hacer ese plataformeo y punto ahora es personal y yo te mataré luego por ahí la forma sería ir por ahí pero por ahí hay ácido y ácido es no bueno para la salud puede que el poder en este mapa sea lo de resistir el ácido porque ahora no estoy seguro que realmente sea por aquí donde pretenden que venga pero ya he llegado así que me la repancifla si de verdad querían que venía por aquí o no respiro tío odio esos bordes que no realmente me quedo agarrado sigo sin saber como demonios nacen con gafas los dragones con astigmatismo directamente pero sé bastante poco de los dragones siendo perfectamente honesto dame la llave gracias que hace ese tío vivo de nuevo porque está interponiéndose en mi camino no puedo volver ah si puedo volver por aquí oye podrías no hacer eso gracias a ti ya te mataré luego las gafas son parte de su pelaje seguro a lo mejor las gafas están hechas de carne es parte de su cuerpo no tires fuego que me afecta el fuego soy un dragón una pregunta para otro día vamos a hacerlo de seidi la estoy llamando seidi todo el rato a lo mejor o seila la canguro esa no me acuerdo nunca me acuerdo de su nombre bien no sé por qué su nombre es un poco raro no fuego fuego malo amigo mío sí que tengo que ir por ahí arriba como había yo supuesto con mis habituales capacidades de observación fuera de serie que nunca jamás me dejo nada olvidado por muy evidente que sea esto se está hundiendo no pues he dado vueltas como un tonto porque podría haber venido por aquí a hacerlo todo de una qué más da no le busquéis tampoco no busquemos quién tiene la culpa esa pared invisible ha estado muy fea simplemente veamos como no me quedan tantas gemas y dos huevos espero que seidi tenga dos huevos por ahí dentro porque pero estoy llamando creo que no se llama Seidi de verdad oye como te llamabas Seila lo que yo decía empezaba por ese aproximado hacía mucho que no te veía salgo ahora mismo a dar un paseo ¿sabes qué? a veces las mejores cosas son los placeres más simples de toda la vida ¿no te parece? que sepas que no te he echado mucho de menos porque scroll lateral a eso te refieres con las cosas simples ¿no? los plataformeros viejunos bueno el scroll lateral se hace un poco más soportable y como se le da bien saltar no debería ser grandísimo problema estos niveles quita bicho sea posible no me ataques desde fuera de cámara que está feo es un plataformas en 2D eso es todo necesito eso paso paso ah me querían engañar de hecho lo han conseguido han tenido éxito para engañarme el nivel continúa dime que el nivel de verdad continúa y no vas a salir de aquí porque me falta un huevo y lo más importante gemas ah no tengo sparks vaya por dios es un guiño a crash hombre es un guiño a cualquier plataformas en 2D que porque sean de la misma consola y todo eso no quiere decir que realmente sea un guiño a crash bandicoot porque los niveles de 2D crash bandicoot tampoco tenían una cosa muy especial joder los tíos estos que me atacan antes de poder aterrizar me caen súper bien caca caca fuego es igual a malo ahora es cuando bien pues otro nivel completo de hecho eso es todo eso es todo eso es todo amigos vamos por si han respawno los enemigos creo que va a ser más fácil ir para atrás que aquí por lo menos nos los esperan que ataquemos por la espalda o que los ignoremos y ya está que ya lo he matado 5 veces a este tío y ya me canso vámonos de aquí que nos faltan 2 niveles aprox hay el de sparks el de sparks va a haber que hacerlo después del jefe final del juego y eso va a ser raro y aún decís que falta un huevo por aquí pues esto lo investigué todo muy concienzudamente y definitivamente no me salte nada de nada nada en absoluto así que yo creo que me estáis mintiendo y este mapa está completado y el huevo está definitivamente en la puerta de conseguir todo el resto del porcentaje como se siente estar tan equivocado eh eh caguen ahora os estaréis sintiendo ridículos viendo que yo tenía razón y estaréis todos equivocados a que sí justo al lado del puto nivel ¿será posible? como iba diciendo vamos a hacer cosas de hacer ¿qué niveles faltaban? ¿por qué lo miro aquí si no aparecen todavía? porque no los he visitado eh cristal hecho tumba encantada parece que va de cosas rollo medievales vamos para allá las cosas de las tumbas es igual a no está mal la de la dino ah las dinominas es verdad es otra que nos falta perro faraón solía ser más cosas de gatos las deidades estas pero bueno aceptamos otro osado aventurero que viene a saquear nuestras catacumbas y tú que lo sabes espero que seas más duro que el anterior visitante si logras sobrevivir a los desafíos de las catacumbas y respondes bien a mi acertijo conseguirás un premio digno de tu esfuerzo pregunta lo del acertijo es verdad soy un recipiente sin bisagra sapa ni cerradura sin embargo entre mis paredes un tesoro de oro se oculta que soy un botijo no espera ¿lo tengo que contestar? no hace falta que resuelvas ahora el acertijo primero tendrás que sobrevivir a las pruebas de las catacumbas pues no me acuerdo del acertijo ya hubiera preferido que me lo repitieras ahora porque se me ha olvidado lo que me has dicho pero bueno luego seguro que se hace evidente la respuesta cuando lleguemos al esto que es ¿qué hace? se estropea si lo pulso mucho ah está abriendo la puerta pero creo que va con tiempo está medio desincronizado la traducción con los labios del perro a lo mejor los labios del perro no los han sincronizado siquiera que aparezcan enemigos de ahí de forma infinita ¿por qué tengo que romper esto? o a lo mejor tengo que atraer cuando esté arriba al enemigo para que se pose encima de del botón o algo así ¡guau! vosotros sois nuevos no parecéis rinocerontes de hecho sois duros de pelar y no os puedo matar tan fácil no contaba con eso ya he descubierto cómo se hacen ¿vale? ¡uh! eso de ahí eso de ahí es un tobogán eso de ahí tiene que ser un tobogán bien el mundo de los toboganes vamos mejorando olvidemos el lago ah estúpido perro cerbero tienes no, no, cerbero pero tienes partes metálicas eso tenía que haberme dado la pista muerto quedas de todas maneras oye, tírame vamos a jugar a la pelota coge buen trabajo creo que los enemigos reaparezcan infinito va a tener que ver con que luego voy a tener que hacer que algún enemigo sabía que me había dejado una gema se pose encima de un botón pero ya veremos Sparks cogeme las cositas que luego me las dejo excelente ¿qué? ah sí abrir la puerta y tal pues por ahora parece que no va a haber que guiar a ningún enemigo a ningún botón por ahora tíramela yo la cojo yo la cojo ahora el vuelo mejor que no ahora la coges tú así bien jugado lástima que hayas perdido 706 ¿verdad? como sea vale siempre lo confirmo por si las moscas que no es que realmente vaya a cambiar nada la forma en la que juego pero peroea au perro buen perro estoy viendo un poquito rápido además tal vez el botón está en el culo del mundo a lo mejor los enemigos simplemente salen para incordiar pero ya dirás me estaba metiendo con vosotros y ya me dirás tú lo que molestan que es realmente nada y justo va y me acierta y me pega nada más que por llegarme a la contraria hemos sido engañados había otro botón todo este tiempo y entonces el primero ¿para qué sirve? para volver comprobación servía para volver pensaba que era un desafío de tiempo au joder la construcción barata eso os pasa por utilizar mano de obra barata que se os está cayendo la tumba en la cabeza estúpidos faraones por ahorrarse pagar el convenio de los trabajadores y las cosas de verdad la que liaban eh pásamela 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 no perro perro malo vais se puede destruir el sarcófago cuando se abre eso creéis porque no se inmuta ábrete sésamo ábrete seguro yo creo que no se puede destruir bueno en contra la forma esto es sólido de narices no se puede mover del suelo yo creo que no se pueden destruir estoy operando bajo ese hombre hay una forma me dan 10 gemas y eso plantea un problema importante que ya he matado a todos estos enemigos que me tiran la munición que puedo utilizar para destruirlos entonces tiene que haber alguna forma alternativa probablemente me den el poder de fuego para poder romperlos o si no no hay huevos vamos a conseguir todos los todos los las gemas ya veremos a ver pero tiene que haber alguna otra forma de destruirlos porque así no puedo no me salen las cuentas ya me he cargado muchos enemigos de esos y no me voy a llevar en la boca eso metío y a saber dónde ha estado ahora estas bombas que me tiran podrían ser útiles para abrir cofres o alguna historia similar debo tenerlo en cuenta en un futuro coge mientras tanto no pienso cambiar en nada lo que estoy haciendo quiero llegar a ese tobogán tobogán es bueno cago en hay promesas de tobogán en el futuro y yo quiero llegar hasta allí anda este se mueve tú dame la cosa de darme dame 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 gracias a lo mejor luego respaunea los enemigos y puedo cargarme los sarcófagos que no me haya cargado pero hasta entonces voy a seguir matando a estos ala qué puntería hay un minijuego que hacer pero el tobogán he vuelto al principio ah mira el mono el mono a lo mejor lo utilizo dentro del propio nivel en el que he estado así que tal vez de esa forma pueda destruir los cofres voy a hacer el minijuego y ya veremos un hovercraft qué avanzados eran los antiguos la primera ronda de la competición anual de aerodeslizadores de demolición va a empezar hay un puesto disponible para un competidor más pero habrás de resolver un acertijo para clasificarte qué pesado con los acertijos el acertijo dice así si un dragón puede poner un huevo cada 12 años cuánto tiempo tardarían 100 dragones en poner 100 huevos tú eres tonto 12 años increíble has acertado buena suerte en la competición de aerodeslizadores primero eso no es una no es un acertijo es una pregunta de matemáticas segundo no es una ni siquiera es una buena pregunta de matemáticas no cambia nada da igual bla 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 disparar 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 y disparar y esquivar cuenta abajo ya no me acuerdo de nada a por ellos se maneja un poco raro y por disparo en ángulo se refieren desde arriba o sea no utilizarlo nunca jamás en la vida no vale no vale estaban escondridos tengo dos toques han hecho trampuzas resuélveme ese acertijo me lo dices en serio tengo que resolverlo todas las veces o sea vale ahora sé que están detrás de los jarrones los cabrones estos así yo también rápido ataque a esconderse tú 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 porque le estoy dando al cuadrado si el cuadrado es la mierda tengo un plan será que me ha enseñado al doom es que correr hacia los lados es la clave de la victoria siempre uuuh ese me ha querido disparar para arriba sabe lo que se hace pero moverse hacia los lados es la solución a la mayoría de los problemas y si eso falla aplicar escopeta nope muerte desde arriba ahora es cuando pues ya está bueno qué batalla tan reñida acepta este premio por ganar la primera ronda ¿cómo que primera ronda? ¿MJ? mira ese sabe lo que se hace ¿y si te pego fuego en el culo a lo mejor me das el huevo y no tengo que hacer la segunda ronda? venga sí los mismos controles vale tengo un plan ir hacia los lados es la solución ese tío está a tomar por culo de la vida eh no vale no vale esconderse mierda tengo dos toques que yo sepa al final los ataques desde arriba van a ser la solución porque si se esconden detrás de los harness les da igual les puedo dar y de todas formas tiene bastante rango esto o sea que y si le disparo antes de que aparezcan también vale no es tan difícil pero mira cómo se esconden detrás de eso hay que ser malnacío y aquí no voy a poder esquivar lateralmente hablando tengo que adivinar por qué lado va a aparecer por ese tu bicho dame vida gracias uso chetos de dragón un momento que esto se maneja no había alguna forma de acelerar eh no tú que estás de perrito guardian veste a la mierda ah no pensaba que pudiera darle solo quería amenazarle desde lejos ahí hay dos tíos como dos soles ta 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 no es tan difícil simplemente es un poco cansi ya aparecerán la respuesta siempre es atacar todo el rato aquí no hay dos tíos solamente un tío ha habido un fallo en el conteo de número de tíos me falta uno ¿dónde? ¿hola? ahí pero si ahí ya había ah es que había uno en el lado y otro detrás digo si ahí ya lo he matado no lo he matado maté a uno no a todo lo que podría haber aparece por la derecha aparece por mierda es invencible no ha aparecido por la derecha menos mal otro puñetero huevo TJ esta vez ya se han acabado los nubes y tienen que empezar a poner abreviaturas ahora de todas formas tienen mérito los dragones para no repetir los nombres nunca pues me han prometido toboganes no sé yo qué pensáis pero yo quiero montar en el tobogán y tú me vas a decir algún acertijo o alguna tontería si empieza la festa de láseres dame un segundo que tienes deliciosas gemas y puede que toboganes has logrado sobrevivir a las pruebas de las catacombas ahora veamos si tienes tanta agilidad con el ingenio como con los pies ¿te acuerdas del acertijo? sabes que no soy un recipiente sin bisagras tapa ni cerradura sin embargo entre mis paredes un tesoro de oro se oculta ¿qué soy? un recipiente de un tesoro de oro ¿qué pijo? ¿es un peramélido? hombre un huevo claro porque el tesoro de oro se refiere a la yema del huevo salvo que nuestros huevos están rellenos de bicho pero por lo demás no pero es un claro que el botijo lo puedes llenar de cerveza así que mi argumento sigue siendo válido que lo sepas el botijo es mejor que un huevo de toda la vida pues sí que tiene animaciones nuevas pensaba que se habían acabado siete mil años a que alguien resuelva el aperdijo por fin puedo ir a la costa caracola a encerrar huesos un paramélido es el nombre de la especie de crash vale bla 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 así cosas cosas tira por ahí cuando te apetezca ahora vale sin prisa yo me voy a tobogán 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 no ha merecido la pena hombre es un poco corto pero bien y puede que me escamoche ejemplo como iba diciendo tobogán solamente nos costará varias vidas au ir al tobogán pero me da lo mismo ah mira pues el nivel está casi completo no es mala recompensa pero es que el tobogán este las curvas son más cerradas de lo que parece y no consigo girar suficientemente rápido ahí hay algún botón que no le esté dando porque ese giro es la muerte uy vámonos esta va a ser 100% la buena no se puede saltar a lo mejor saltando no se puede saltar en cuanto estás en el tobogán dejas de poder saltar ahora nadie me ha dicho que no puedo usar chetos mierda quería saltar y planear y aterrizar donde más adelante del circuito y punto pero mira si intento girar ahí quieto ajá ataque frenazo de mierda utilizando el borde había que llegar de alguna forma y si no hubiera venido planeando y que le den por saco sabes pero bueno pues me falta un huevo y algunas gemas y debería estar todo en la parte del agente 9 y ya me buscaré yo las castañas para abrir esos cofres cofres no los sarcófagos que me faltan por hacer que tienen gemas dentro y no pocas au agente 9 tenemos una visión para ti dime que por favor vas a poder romperme los cofres ya de paso los sarcófagos perro con sombrero me ha echado una maldición solo porque le disparé en el trasero un par de veces me amenazó con transformarme la cola en una serpiente tiene pinta de serpiente noto algo raro la verdad tío ese can me las va a apagar detrás de esta puerta están las 5 pruebas mortales del rey rober nadie ha sobrevivido jamás a ellas de hecho son tan peligrosas que no puedo dejarte pasar por esta primera puerta hasta que resuelvas el acertijo adelante es otro huevo un hueso he aquí el acertijo te sigo a donde quiera que vayas pero cuanto más te llevas de mí más dejas atrás ¿qué? ¿la sombra? el tiempo mierda era la segunda opción porque los acertijos la mayoría son el tiempo o la nada o algo de eso pero usualmente el tiempo mierda ¿por qué no he prestado atención al acertijo? ha dicho que siempre me llevas pegado pero se da la sombra no, era el tiempo pero no te has acercado ni un poco ¿no prefieres ir a jugar con una pelotita? ¿y si quiero? claro que quiero pero no tengo realmente opción a ver el acertijo que lo he oído de verdad es el tiempo era el tiempo ah no son los pasos da igual es el tiempo ante la duda siempre es el tiempo o el lagarto calla si no me dirán varias opciones sí que sería complicado pero en cuyo caso sí que sería el tiempo ¿qué tengo que matar gente? matar, matar, matar un momento ahora han cambiado las mecánicas de este tío este tío cada minijuego cambia las mecánicas ahora sí que dispara hacia adelante y tener un ratón ya no me confiere una ventaja injusta pero tampoco es que sea muy complicado el rocío en el original eran huellas huellas tiene sentido porque las dejas atrás y los pasos realmente no los dejas atrás pero las huellas sí pero se entiende de todas formas estas son las 5 pruebas matar gente y luego matar más gente de 5 veces estoy de acuerdo no me parece mal y como los disparos rebotan en la pared me tengo ni la punta eventualmente todos morirán es inevitable vale tú puedes destruir los sarcófagos hazme un favor quiero volver a atrás contigo y romper los que me he dejado porque si no vamos a estar jodidos no había caído en la cuenta de los sarcófagos para nada antes oye no hemos hecho ya las 5 pruebas no me salen las cuentas los grandullones no se mueren con solamente dispararles y no parece que pueda dispararle a las granadas las puedo coger vale misterio resuelto oye estate quieto oye estate quieto ahí está la porra lo he tirado fatal tenía que haberlo dejado para los últimos yo también que hay mucho nervio por aquí tira cuando se ha muerto ese de ahí o huevo pero no gemas y yo quería gemas y no voy a poder sacar al mono de paseo hay una zona del nivel donde caen las bombas infinitamente pues va a ser esa la respuesta porque si no me quedan 60 gemas y me quedan aproximadamente 6 cofres así que voy a buscar donde están esas bombas pero este nivel se termina también donde pueden estar bombas amarillas bombas amarillas donde andarán espero que no estén muy apartas de los cofres a lo mejor solamente aparecen donde ya haya o sea sarcófagos me refiero que no estén rotos eso sería lo ideal pero lo ideal no es siempre lo que ocurre aún quería mirar aquí nos hemos dejado ¿dónde hay bombas? ¿quién quiere darme bombas? ¿dónde andarán? oye estate quieto que no te estoy pegando aquí no aparece tal vez por ahí arriba espero que no esté en un sitio muy inconveniente alá me he dejado un cofre también ¿de qué voy? ajá míralo hostias lo que pasa es que las piedras oye Andy cómeme las piedras son un peligro por sencillo no lo han puesto pero por lo menos han dejado una alternativa lo cual se agradece eso es un detalle por su parte eso es estar en todo y eso me parece bastante bien y aún así no lo ponen fácil porque caen piedras o sea que si te das cuenta tarde como me pasó aún te penalizan un poco me lo estaba temiendo me lo estaba temiendo que iba a salir de enemigo justo hostia pues hay que dar vueltecita y estoy sin vida eso es una polilla entera nueva para mí tienen más rango del que parece oye estate quieto me cago en la renfe ¿cómo lo ves eso? a ver tú bicho no me interrumpas estoy en una misión de dios la pared donde estaban es rompible no yo creo que está un poco agrietada eso es todo esto es así el diseño hágame usted el favor me da igual aunque cobre yo quiero ha desaparecido y mi vida también ups ahora si me hubiera dado cuenta antes de que las bombas pudieran servirme para eso hubiera tardado ¿por qué ha respawneado? problema no es un gran problema porque sé las que me había roto ya la primera ya la rompí no hace falta que la vuelva a romper ¿verdad? tío estos te dan desde más lejos de lo que parece esta ya la rompí esta no la pienso volver a romper pero ahora va a ser un poco más complicado saber cuál es rojo y cuál no me quedan dos también han respawned a los que tiran bolas ¿estáis súper seguro de ello? no porque aquí había uno que tiraba bolas y este tío sigue muerto ahí abajo en esa esquina había uno de los que tiraban bolas y no ha reaparecido solamente ha reaparecido a lo mejor desde que salí del mono porque sea un punto de control o algo buenas coge las gemas y el último me parece que está al principio del todo el último ya la porra el último sarcófago creo que está al principio pero puedo ir dando la vuelta por el final hay otra sala donde caen piedras y también hay bombas bueno siempre que esto no pueda explotarme en la boca que es un misterio que todavía no hemos llegado a resolver oye vale ya no deberíamos tener mayor problema pero estas bombas explotan con el tiempo y no se lo estaremos forzando no mueras no mueras no mueras por amor de dios estoy al lado vale la parte buena es que cuando está en mi buche esto no explota y debería ser este el último sarcófago enemigo no me jodas que esto ha tenido que recorrer todo el mapa va a llegar hasta ti y ya está otro nivel completado al 100% sin ningún tipo de problemas ni contratiempos fantástico y hemos vuelto a recuperar un número redondo de gemas lo cual siempre esa parte también está bien hemos alineado los chakras y estamos a gusto con nuestro número de gemas y todo eso pues las minas estaban aquí dinominas tú no me vaciles te te meto y no sé si faltan más niveles después de las minas porque la ruta portuaria está hecha calla ya veremos dinominas bueno sin contar el nivel de sparks claro viejo este tío el último mundo no está mal pero es que el penúltimo mundo es cacota los cactus tienen gemas los cactus tienen gemas ¿por qué pijo tienen gemas los cactus? ahora voy a tener que romperlos todos au tienen rango estamos perdiditos serif ábreme la puerta ah mierda tendré que liberar al conejo con bigote me gusta tu bigote maldita sea spyro vine para echarle un vistazo a mi prisionero y parece que he vuelto a ingeniárselas para escapar después cuando entré a buscar pistas uno de esos dinosaurios alborotadores me encerró aquí dentro ahora están causando todo tipo de problemas y no puedo hacer nada al respecto me gusta el conejo no te preocupes serif en cuanto me den las 10 gemas esas te dejo salir o 20 o sea la solución está clara ahí detrás eso se rompió en algún momento y se podrá volver a romper ah mierda que hay enemigos esas cosas lo había olvidado no se preocupe enseguida le sacamos sheriff yo me encargo no sé por qué son cocodrilos cuando todos los otros niveles han sido neoceronte pero vale oh no los cactus tienen gemas los cactus tienen gemas me voy a dejar algunos sin romper ya lo verás ahora son tos gigantes aquí fuego a todo y ya está salvo que pueda comerme alguna de las dinamitas que me tiran que espero que no y poder reventar eso pero todavía no veo la forma de entrar por atrás por aquí debajo no hay nada no vale no vale dinosaurios oye que te quiero pegar pero esto ah empujando yo pero esto no me está dando ningún resultado esa chimenea es de mentira vale quiero ver todas las cosicas que no me gustaría dejarme nada ha dicho el conejo que son dinos ya no si sé que son dinos el problema es por qué son dinos ah que son dinosaurios no cocodrilos es básicamente lo mismo los cocodrilos son dinosaurios que han sobrevivido desde la época de los dinosaurios igual que las gallinas pero mutadas que sí que eso oh mierda bajo el agua no puedo atacar salvo que eso no es un dinosaurio eso es un puñetero caballito de mar pero estoy infinito no puedo moverme no puedo atacarle tampoco no parece que arramblarle funcione y bajo el agua es mi única arma a excepción de si en este nivel hay fuego sagrado de ese o como se quiera llamar estoy sin sparks vale mala idea pensaba que lo podría empujar o algo para atacarle digo a lo mejor no pues fallo mío quería ver si podía matarlo voy a suponer que en este nivel hay super fuego y puedo matar a este eventualmente pero tendré que volver en otra ocasión hagamos las cosas evidentes con chupete ya que curioso que sea el primero es un nivel tan avanzado oye un poco de respeto ¿no? no me he metido yo con tu familia para que me estés aquí acosando y tíos más cansinos porque el nivel del viejo este tenía que tener parte bajo el agua que es un desierto hombre de dios desierto significa no agua perdón ya volveré a por ellos hay demasiados como para que no haya forma de matarles pues sigamos la mierda de las un momento un momento un momento quieto y ahora el cactus más importante donde va a parar paso 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 que me quieren disparar aquí no hay nadie aquí no hay nadie nadie en absoluto tengo que pasar por el puente no hay más vuelta de hoja yolo au chunguísimo pasar sin que te den a lo mejor puedo saltarlo por arriba que no se me ha ocurrido ni intentarlo adiós este nivel es peligroso ah mira agente 9 creo que voy a tener que manejar ahí o alguien del futuro ha venido a visitar que no sería la primera vez en el viejo este en el que pasa tampoco es el nivel del viejo este y va a haber un minijuego bajo el agua y como funciona esto si estamos en un depósito de agua que vamos a ir a una nueva dimensión aquí dentro de donde sacáis todo este agua esto no funciona así y porque hay un conejo cowboy espacial bajo el agua pero si llevas traje de buzo como no va a ser lo tuyo la natación oh no esto es el nivel del 2 un momento no es del 2 es del 3 esto es el nivel del primer mundo será posible ala que me lleve la corriente por lo menos no hay gemas se maneja con controles invertidos digo joder que hago pegado al suelo no puedo levantarme eh tranquilidad en los medios no sé si no sé si el enemigo ese le podré matar atropellándole pero por si acaso vamos a probar no me da gemas eso quiere decir que no hace falta que realmente le atropelle pero poder puedo por lo menos en esta parte en la otra yo creo que no espero no haber podido atropellarles a ver que no me cueste 50 millones de intentos pero es difícil ver lo que te va a venir por delante está lleno de sorpresas esto paso de ese tío un montón pega el culo al suelo pero no tanto guay matar a todos es un logro paso del logro que le den al logro uff uff fuera no no quiero logros gracias eso no tienes el mejor control del universo ahí ah mira si esto es la otra parte de la de la cárcel seguro lo ves gracias por las gemas el tío ni si muta macho pasando de todo así era como los prisioneros lograban huir llévate este huevo de dinosaurio antes de que eclosione y cause más problemas creo que es el más pequeño de la camada tienen carteles de se busca con la cara del coronel si podías abrir los barrotes pa que coño te he abierto por atrás de hecho buscan al yeti también pero por qué que hemos hecho es más que han hecho sin mí que si han hecho algún asalto al banco y no han contado conmigo me lo tomo mal hay que compartir dios me había dejado un cactus gracias a dios que estaba aquí cerca y aún así me faltan cosas pero vamos para allá allá vamos mono lo que tú digas ah bien tengo cámara en primera persona de nuevo a mí no me vaciles que te meto ya sabéis lo que toca ¿verdad? mano al ratón jajá ahora soy invencible nadie podrá detenerme también buscan a la canguro eso me lo creo por manejarse mal pero si buscan o a lo mejor es que los carteles los han puesto la banda esa extraña pero si buscan al mono que supuestamente quiere ser ayudante del serif ya me contarás de qué va la movida mierda tengo que saltar necesito la mano utilizar el stick pero que no se que no valga como excusa para luego no utilizar el ratón y ya está el ratón es superior pero necesitaba saltar y digo va muchas manos hay que tener para hacer esto este hueco es un poco sospechoso ¿no? caminos alternativos porque creo que creo que por aquí el camino no llevaba más lejos sí sí llevaba más lejos sí ahora buscan a todos menos al mono y al propio espiro que yo haya visto por ahora ¿será que está en el ajo? a lo mejor es que está en el ajo también menos el mono que solamente está descarriado qué pijo ¿puedo romper las ventanas? nueva información nueva información hemos recibido nueva información relevante a volver para atrás del todo me he saltado cosas ya seguro esto es de malas personas eso no se hace no buscan al cazador sospechoso es verdad si los cazadores los han puesto míralo me cago en su padre me querían esconder gemas y eso no lo permito y tú estabas en el ajo también seguro que lo sepas vale ahora sí podemos empezar el nivel de verdad sabiendo que las ventanas son el demonio y esconden cosas detrás porque son malas personas y yo pensaba que había disparado alguna ventana antes pero se ve que no todas las ventanas deben ser destruidas a lo mejor es un logro o lo que es peor a lo mejor hay algo a ver cómo salgo yo de aquí o lo que es peor a ver cómo llego aquí me estoy metiendo en un berenjenal importante yolo si cuela no has hablado con el conejo ese aún y para qué quiero yo hablar qué me va a decir que sea tan interesante seguro que me dice mata gente y tal paso ya me lo sé esto lo rompí cogí sus deliciosos contenidos bien por mí no me cierres las ventanas no conseguirás que las destruya esto me engaña muchísimo donde se supone que está la mirilla y donde de verdad luego dispara algo por aquí me estáis escondiendo cosas y me lo tomo mal ajá lo veis nada por los bordecicos que no me fío yo de nadie ya en este juego crees que no te van a esconder las cosas y luego van y te las esconden tengo que hablar con el conejo para que se active algo porque se ha acabado el nivel o es que me oriento muy mal espérate un momento que a lo mejor sí que tengo que que hablar con el conejo cosas porque aquí no había enemigos ni había nada de nada ¿no? ah pues eso ah oh wow esto cambia las cosas bastante bastante bastantillo sin embargo puedo por lo menos oye las cosas como ya lo he recorrido a mano espero haber cogido todo lo que haya por ahí escondido vale esto cambia las cosas y te digo más ahora sí puedo usar el ratón dios lo ralentizan un huevo que le den paso de usar el ratón le han bajado la sensibilidad a 100 millones no es que sea especialmente difícil esto ahora es sobre raíles el mono ha tenido cuatro minijuegos y los cuatro distintos de ser juegos de disparo pero de distinta forma cada uno de ellos que interesante si va a aparecer alguien si ya lo sé uh susto no ves si no tengo límite de balas esto pierde bastante al no tener límite de balas eso me pasa por hablar es más puedo mantener el botón pulsado y esto dispara infinito que alguien me tenga punto de habilidad el que disparar todo el rato con un mamarracho oye pero que te he dado no me vaciles como he pasado el ratón por ahí a veces pienso que le he dado y en realidad la pala no había salido es una pequeña desventaja voy a disparar todo el rato me dan un toque extra por seguramente la ventaja de porque la he cagado estaba mejor disparando normal por lo que tú digas Sharon ven con papi pero me faltan gemas y eso no es bueno no muchas gemas y un huevo ah no tengo al bicho para que me diga dónde me he podido dejar gemas aquí ya hemos cogido un huevo más el de la propia misión no debería quedar nada más por aquí pero quiero ver si hay vida para que me lo confirme el Sparks pero creo que no había vida por aquí para coger ya volveré matar al dinosaurio rojo era el punto de habilidad si uno lo matas rápido se va y era un punto de habilidad ah ni idea pues el que no vuelve a aparecer jamás pues vale no lo sabía lo maté ah aquí va a haber gemas ah pues no Sparks te echo de menos no de verdad pero te necesito para comprobar dónde está lo que me haya dejado que como siempre me he dejado algo y un huevo que eso no es moco de pavo pero si se rompen las ventanas tal vez se rompan estas ventanas también y eso va a ser la clave cuando consiga llegar a alguna ventana no estas están hechas bien y no ha habido poder en este nivel tampoco hay muchos niveles que no hay poder pero como en el 2 siempre había he asumido que iba a haber poderes en todos lados pues vete y busca esa ventana parece muy jugosa para que no se rompa Sparks me vas a tener que decir cositas de verdad esto no se rompe parece que se pudiera romper pero Sparks me dice que hay cosas por ahí atrás anda pijo y como se supone que llevo yo ahí mi teoría es por aquí pero no era acertada vale ya he visto el huevo misterioso super escondido y además había una gema de 10 y no sé qué más creo que aún así me faltan más gemas pero podría ser la clave ahora no sé cómo llegar es lo único hay una chimenea en este nivel si pudiéramos utilizar la chimenea para por ejemplo salir volando pero está tapada por arriba probemos a reventar ventanas porque si ojalá pudiera cómo 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 puedo llegar hasta ahí por el otro lado por el otro lado tal vez sea por el otro lado espera 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 pero lo tengo lo tengo lo tengo vamos corre 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 bicho por aquí creo que estoy más cerca un poco rebuscado pero ajá ven con papi ahora no sé yo si voy a tener aquí todas las gemas que necesito por supuesto tienes que empujar el barril no puedo empujar el barril pues eso y ahora sparks spoileame para qué intento engañar cuéntame dónde están porque yo no las he visto ah los enemigos de debajo del agua y no hay poder lo cual quiere decir que sí que puedo arramblarles tiene que ser eso si no me está apuntando los enemigos de debajo del agua casi seguro pues vamos pero yo pensaba que la otra vez la intenté atropellar y es cuando me bloqueó infinito disparándome por eso asumí que no podía disparar que no podía atropellarles pero sí que puedo atropellarles es que tienen el gatillo muy fácil pues eso fue un desliz gordo paso dios paso pero paso de ellos y eso es todo eso es todo eso es todo amigos ahora sí pues joder me he complicado la vida yo un puñado importante y era más fácil de lo esperado pues vale vámonos no ha sido tampoco un nivel muy excruciandemente chungo los he visto peor y los minijuegos del mono por ahora están siendo interesantes por lo menos tiene variedad y ahora 6800 creo que no me falta ningún nivel la palabra clave es creo me tiene que faltar un nivel mínimo que niveles hemos hecho cristal desierto tumba dinosaurios desbloquear al mono y la ruta me falta el nivel de sparks pero el nivel de sparks siempre se hace después del jefe salvo que en esta ocasión sea distinto y no lo va a ser lo cual va a ser una putada hacer el jefe y luego volver para allá aquí abajo hay algo no había un huevo me tiene que faltar algún nivel creo que hay algún nivel más es más vamos a mirar las gemas eso es ilegal 14800 de 15000 200 las tiene el sparks me van a obligar a enfrentarme al jefe dos veces montaña de medianoche mira que spoiler huevo en venta quien me lo vende del mamarracho del ricachón pues al jefe yo pensaba que quedaba un nivel no me salía a contar pero no ya está eso es todo eso es todo amigos vamos para allá aunque habrá que enfrentarse dos veces odio cuando te obligan a hacer eso espero que no sea hiper chungo pero por otra parte los jefes han sido bastante fáciles hasta ahora casi quiero que sea un poco chunga que es el jefe final pero quiero hacer el 100% hey mono ayúdame es hora de darle una paliza a la hechicera jo esperaba que tuviera alguna introducción o alguna cosa hagamos la prueba del ripto si me quedo quieto no ataca si me quedo quieto no ataca no tengo control de la cámara bueno pues tú me contarás bien atacar así no funciona fuego es igual a el mono tiene un monotema y creo que me va a tirar un cañón y yo lo aprecio tiene que tirarlo varias veces porque es invisible cañón ven aquí te necesito tengo que hacer yo algo para disparar ahí arriba que me voy al fuego un segundo tengo que utilizar la magia de la hechicera o algo así en su contra que dispare los cañones para que se materialicen tal vez no no funciona las cosas están fuera de mi alcance están ahí arriba todas acumulándose pero no caen quieta bicha no sé qué hacer si pudiera disparar de lejos pero no puedo oye mono no puedes disparar a los globos o alguna movida que estás aquí perdiendo el tiempo está por aquí fuera que yo lo he visto pero pues ya me contarás au cuando como por qué tenía que saltar no se me había ocurrido fíjate qué cosas y yo perdiendo el tiempo por ahí bueno pues nada demos vueltas y me voy a esperar bueno no me voy a esperar nada en cuanto salga el primer tanque me monto encima pero Dios qué confusión y como tampoco caían las ovejas digo se ha bugueado pasa algo raro pero es que mira el tanque hace como que cae pero entonces se vuelve invisible entonces pero por qué ahora esto se apunta regular y se me da mal apuntar con los tanques pero bueno imagino que habrá un cambio de fase eventualmente lo bueno es que lo puedo disparar a las cabras si necesito vida en cuanto a eso oye no vengas que estoy armado no estoy armado era una engañifa ahora estoy armado ven hombre ven que ahora quiero verte ahora quiero hablar contigo creo que me quita el tanque antes de que pase antes de pegarle si no si pierdo mucho tiempo o algo así creo que me faltaban dos disparos bueno ya vendrán más tanques por ahora no es súper complicado esquivar a esta no es como ripto y el otro que apuntaban a donde ibas a estar que eso era una guarrada aquí puedo dar vueltas con total inmunidad tranquilita hey esto es distinto uy a mierda se acabó la tontería jo mierda eso parecía mejor veo que ella misma revienta los lobos eh ven aquí ahora te quiero lo que pasa es que van dando como una maniática a ver como le adivinas donde va a estar esto no puede ser bueno para los sparks que me estén pegando tanto pero parece que sigue amarillo au porque cambias de rumbo con lo bien que estaba yo corriendo en esa dirección no toques no toques me lo han quitado me quedan 5 disparos a ver va a cambiar sus ataques por obligación es media vida no va a cambiar sus ataques y como consigo yo esas cabras que están por ahí volando parece que el ataque ha mejorado ligeramente pero tampoco es para tanto que es esto que es esto no controlo piu 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 como se gira dejémoslo dejémoslo está todo bien más peligroso eso ala hola no se como se maneja no se girar estoy girando mira espera un momento puedo subir hacia arriba que le den a la hechizada esto gira cuando le apetece pero quiero esas ovejas no se que estoy haciendo que alguien me tenga muerte desde arriba no no tranquilidad esto se controla esto bien no ovejas venid con papi no puedo dispararles mierda esas ovejas las necesito ha caído una ven con papi no 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 que mi frame de invencibilidad brillan por su ausencia en este juego y me podría pegar dos veces así súper rápido parece que ella misma ha costado a la oveja parece que ella misma activa las ovejas con sus ataques y tengo que a lo mejor guiarla para que las deje caer ah no pues no es una mecánica interesante que descubrí en el último momento como acabo de hacer pero no no parece que bajen las ovejas piratín ah no estoy en casa y por casa quiero decir lo que quiera hacer esto eh ahora gira he hablado muy pronto gira más o menos espera un momento estoy yendo a por ti no corras no no corras me voy a los cielos que te den se maneja de una forma un poco extraña pero mira el combate quieras que no está a punto de terminar para bien o para mal el mono ha disparado a una oveja no tengo que depender de la de la hechicera pero dispara cuando le apetece solo aún así es más efectivo que el cazador cuando tuvo que hacer lo propio contra Ripto que ese sí que trabajaba para el enemigo au y sigue haciéndolo pero no quiere que nos enteremos aunque sabemos que está en el ajo no 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 que esto se termina ya y está siendo bastante largo oveja que ataque vas a hacer que ataque vas a hacer vale ven conmigo ven 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 bien tú sigue a tus cosas por lo menos esta un poco visca si llegas a ser como Ripto hubiera palmado aquí más naves espaciales aunque macho podrías haberme dado cualquier otro vehículo ¿sabes? hubiera sido mejor de hecho si me das un tirachinas creo que hago más porque esto es incontrolable no toques solo quiero destruirte que te cuesta no no corras no corras deja de utilizar giros los giros son trampa que yo no sé hacer de eso por lo menos con estas naves estás retrasando lo inevitable no seas cansiner detengo ahora donde quería espérate 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 un poco más muere gira ataque girar menos mal tiene más fases es el jefe final tiene que tener más fases tiene más fases hola bicho lo ves un momento esto ya lo hemos vivido en el primer juego sigue viva sigue sigue es realmente necesario nada sospechoso es gracioso y hasta que aquí de nuevo para que me llevaran al reino de los dragones pero he acabado aquí puede que las coordenadas estén desfasadas así por miles de años eso explicaría por qué el libro era tan barato ahora que has terminado de salvar el mundo otra vez vendrás a verme a Avalar claro el hora pero debo encontrar el resto de huevos si cazador ha desaparecido has dicho cazador vaya pero si le he visto escabullirse con agente nueve no hay un rino escondido en el arbusto un rino déjamelo a mí quieres que te dé lo tuyo rino si pues toma el láser venga sal de tu escondite seguro que cazador está en buenas manos estoy seguro de que aparece enseguida promete que vendrás a Avalar pronto el hora de fuen tú no eras la que pasaste desde mí y me dejaste con el cazador que estás ahora ¿cuántas veces te he dicho que no incordies a la alce? has sido idea de Billy sí sí es verdad Billy espera Billy Spyro me alegro de verte hola Sheila llevo todo el día buscando a cazador ¿por qué? ¿has podido verlo? lo siento Spyro le prometí que no te diría dónde han ido juntos ¿juntos? yo no te he dicho nada oh no oh no 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 lo siento la jerarquía en el reino animal no funciona así oh mierda se han ido a visitar los chiquillos inquietantes otro noble guerrero que cae víctima de la enfermedad del amor mejor no mires por lo mejor se la comerá es un conejo a lo mejor le comerá el conejo no pensemos en eso Spyro disfrutemos del espectáculo para un rato ¿y desde cuándo estás tú con la tía esta con la Elora? ¿no pasó de ti en el segundo juego pero muy descarado? hijo no es que tengo que hacer cosas que te den pues un final feliz algo trama en el cazador está claro se aliará con la tía esta para dominar el mundo o alguna historia rara con la magia y los créditos ya los vimos de todas formas hoy es el último día habría que verlos enteros pero pregunta cayó en la tentación de los furros ¿puedes caer en la tentación de los furros si eres un furro ya mismo tú? porque el cazador es un furro y Spyro es un furro pero con escamas ¿cómo funciona eso? tiene que haber una categoría especial pero que no sé pregunta porque aún no hemos terminado realmente el juego luego vuelven a aparecer los créditos de nuevo si no los puedo poner al final de todas maneras vamos a continuar me faltan dos huevos para 149 no me salen las cuentas un huevo lo tiene Sparks el otro y como el máximo sea en 149 de verdad voy a estrangular a alguien no se pueden hacer esas cosas es ilegal sabemos que hay un huevo en venta en alguna parte y que seguramente sea la forma de conseguir los 15.000 de verdad porque tendremos que pegarle una paliza al ricachón o algo de eso hablando del rey de Roma no te preocupes Spyro ya no voy a necesitar más tu dinero bueno bueno no te sorprendas tanto he encontrado un huevo de dragón y lo voy a vender por una fortuna en Avalar oye oye ¿por qué me miras así? yo de esto tengo que irme ya hasta otra no te miro de ninguna forma llevo gafas a mierda tengo que perseguirle no corras no se te ocurra no me hagas la de corre menos menos que los tíos estos de los huevos ¿eh? ¡uh! ¿ves? así sí así sí se terminan los juegos tenía que haber hecho esto después de lo del Sparks lo del Sparks va a ser un poquito menos ¡eh! no vale cambiar de dirección va a ser un poco menos satisfactorio que esto pero esto así está mejor ¿le puedo tirar fuego también? pero si tiro fuego dejo de correr mejor sigamos corriendo patearle en el culo es más satisfactorio ¿veis que bien? oye y el huevo me lo tienes que devolver también hablando de todo esto tú te lo has ganado ¡mira! si esto es el nivel extra que seguramente haya nivel extra de todas maneras no me quejo esto es un buen final más que el parque de atracciones que monten un parque de atracciones solamente de pegarle en el culo al oso tampoco estaría mal con distintas actividades para que al final le acabes pegando en el culo al oso y cuando tiras la bola a la diana en lugar de que se caiga al agua le salga una bota gigante y le pego una patada en el culo eso siempre está bien tiene aguante por lo menos otra cosa no se puede decir no se le puede echar en cara eh aún me debes cuartos no corras ven acá para acá mis dineros míos no tuyos y creo que ya debería estar 14.000 espera oye si tienes algo extra te lo quito de las manos también no pasa nada vas a ser tú avaricioso que somos dragones joder que nos dedicamos a guardar tesoros es que no sabes me ha faltado eso no sé que te gustó el pantano al es un dragón albino hay que acabar con él no es normal mira vuela hacia atrás o hacia abajo ya volverá que espero que no ya volverá pues nos falta oye ah hemos completado al 111% la montaña de medianoche nos falta el nivel de sparks lo cual va a ser si no hay de verdad ningún nivel extra detrás de la puerta mágica aunque tiene pinta de que haya un nivel espero no terminar con el spark va a ser un poco anticlimático ¿dónde estaba lo del sparks? podría ser que estuviera por aquí no es el cartel del mono en seguida ¿dónde pijo estaba el sparks? busca 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 por aquí sí bien pues ya vamos a hacer otra fase con ratón por si acaso enfrentemos lea las cosas diseñadas para acabar con él sí ¿por qué no? ¿qué es lo peor qué puede pasar? hay un nivel muy extra pues lo hacemos pero me va a estar que dejar un segundo muy muy rápido vale ya estoy corre así mejor ahora sí a ver quién se enfrenta a mí ahora tengo el poder es ahora tenemos los chetos ah mira me ponen el contador total de gemas directamente arriba ¿por qué no? ah no siempre me lo han puesto total esa llave es mía ¿qué crees que puedes derrotarme? ay mierda lo que no puedo es correr si disparo con el ratón el botón derecho me sirve para correr sí que puedo correr sí ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas? ¿eh? es que tienes prisa que te esperen a algún lado dame esa llave cuando me pongo a disparar la cagamos no te creas que sigue corriendo no es tonto con la renfe que me des eso de ahí que no corras ven para acá a lo mejor con tocarle vale porque en cuanto la ponga a dispararla cago con tocarle vale eh no robots no tengo los chetos soy invencible mierda van y me pegan en cuanto a los tipos que no fallan pero aún así soy superior a antes estos niveles ya no me dan ningún miedo ahora perseguir al cangrejo es un poco cansino eso sí no puedo dispararle ah, puedo dispararle pero no así vuelve a cogerlo este tío más capullo coge esto nada esto es una diferencia hay dispara fácil y sencillo no he comprobado pero imagino que 201 además sabemos ya la cuenta que iba a haber poderse mover y disparar a la vez madre mía que chetos lo que no sé es por qué no hay ninguna opción en el mando para disparar a la vez que te mueves mil veces mejor ¿dónde va a parar? tú me estás amenazando que te meto estoy muy loco hasta que no he matado a todos los enemigos ábrete ese samó sabes que a veces como estoy manejando el mando y el teclado y el ratón a la vez se confunde el juego y reinicia la posición del sparse si os fijáis de vez en cuando le pega como un le da como un mini ataque y cambia reinicia la posición en la que estabas que patriótica es la estela del stars ya lo ves pues por aquí si es debería coger la llave por aquí no he ido no he ido madre mía parece hasta un juego jugable y todo pero con mando esto es mucho más complicado y mucho más cansino pero una barbaridad ok por ahí no es no estoy usando ni los poderes también te voy a decir no sé cómo usarlos con el ratón pero no me hace falta au por ansias gemas que no me quiero dejar ya na ey ey enemigos nuevos todo lo nuevo es malo y está muy bien con los enemigos básicos ataque remolino me acabo de acordar que esto es super mega similar al minijuego de hackear del slide y sin embargo esto es bastante mejor ahora que tengo control 360 grados claro si no no con cruceta se puede disparar a la vez que pero no con la cruceta no puedo disparar en donde mire dispara no puedo poner un sitio para disparar porque el stick derecho no hace nada en este minijuego y no entiendo por qué si con teclado y ratón sé que se puede y esto sería fácil que el stick derecho sea para disparar en alguna dirección como todos los twin stick shooter que para eso se llaman así porque tienen dos sticks pero aquí solo puedo usar uno pero como tengo ratón y teclado puedo hacer el monger a la vez que hago cosas ey jefe creo que me he dejado algún camino sin recorrer pero bueno tengo el poder de disparar y moverme en direcciones opuestas no puedes hacer nada los otros jefes serán más complicados serías complicado si no pudiera hacer esto pero puedo oh mira hay bichos mirando démosles un buen espectáculo por lo menos au por ansias bicho no corras esto sin dos sticks hubiera sido mortal creo que no tengo todas las gemas y eso no me congratula pero me he saltado un montonazo pues vámonos de paseo ah mierda mi estela ya no es patriótica que lástima eh por qué sitios no he ido pero me he saltado alguna puerta o dos vete y busca lo encontré que desliz vale wow esto hubiera sido útil me quedan 25 pues a buscar ajá jope y todo esto que me he saltado yo por aquí madre mía no estoy a lo que estoy tienes 20 gemas detrás tuyo no 10 gemas si me das una de 10 fantástico ahora es cuando ahora es cuando ahora sí que sí está hecho hemos ganado vayamos dando vueltas hasta la victoria por aquí no era ahora acordarme por dónde había que ir esa va a ser otra box aprueba esa estela ya lo creo ahora es cuando vámonos 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 y a ver si hay de verdad nivel extra o qué o a quién tengo que acuchillar para que me den un huevo porque con 149 huevos yo no puedo vivir las cosas como son necesito un 150 o no me sentiré como que de verdad esto ha terminado siento que me han escondido algo ah lo había olvidado cofres del tesoro de qué estás hablando de cofres del tesoro tenemos que ir para acá y ahora es cuando eh mira directamente pone el nombre ronda de super bonificación no bonificación super bonificación joder no puedo decirle que no que sea un tobogán que sea un tobogán o otra vez un circuito de skate pero algo tobogán 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 puede romper los barriles con gemas el sparse puede romper los barriles con gemas como hay más de 15.000 el problema es que no sé cuántos estoy sin guías descarriado snowboard o son los aliens otra vez no me jodas tenías un poco preocupado a cazador cuando fuiste a luchar contra la hechicera pero yo sabía que la derrotarías si no venir a comprobarlo ni nada y no te hagas buena además no eres buena cazador tampoco es bueno aquí es donde la hechicera guardaba todos sus tesoros pero un grupo de ladrones vino y los robó cuando fue derrotada si consigues atraparlos puedes quedarte con el tesoro si pensaba hacerlo no es una fase de vuelo ¿verdad? porque hay alienígenas y le gusta mucho a cazador esconderse en las fases de vuelo con alienígenas estúpidos alienígenas cabrillos adiós y hay bichos de estos eso va a ser muy cansado dame el cofre dámelo 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 no corras estás retrasando lo inevitable y yo quiero todos los tesoros ves que satisfactorio o sea a seguir ven aquí te quiero decir una cosa tienes seguro médico porque te va a hacer falta esto por mucho que me aleje me sigue dando las gemas porque si no va a ser frustrante el problema el problema es que alienígenas y seguro que el cazador quiere matarlos porque está obsesionado eso mira el juego podía haber sido así todo el tiempo aunque te deje más de menos nivel que cuando abres un cofre y siga siga dándote durante un rato ya parece que mola más cuando oís más dineros ahí dejad de hacer la zona de los saltos que corréis más vosotros por los saltos y os pillo peor oh dios pues sí que hay que conseguir gemas en este mundo pero dame 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 gemas cuantas más mejor imagino que el límite serán 20.000 por redondear ahora tiene que haber un huevo o voy a denunciar a alguien pienso cocinarme al conejo ese a la coneja esta ¿dónde? deja de las vueltas en el círculo que me despistas más gemas con gemas más gemas muchas más gemas eso es bueno parece que está seccionado en mini niveles según el número de gemas ahora 20.000 tiene que ser el máximo me niego a creer que hay más de 20.000 estos alienígenas de vez en cuando pasan por sitios que a lo mejor se les puede golpear por ejemplo aquí así que no sé si querrán que los mate también rollo con fuego a ver alguien tiene que venir para acá en breve es tú voy a tener que coger al cazador para matarlos seguro no es que me entusiasme la idea pero él está con sus rollos alienígenas y dejémoslo podría meterse con cosas peores rollo las vacunas te causan autismo o la tierra es plana así que cada clock con su tema por lo menos con lo de los alienígenas no se mete con nadie pero se me han acabado las opciones ¿dónde pijo está el cazador? creo que recorrió ya todo ah claro ya tengo suficiente para oh minijuegos con gente eh prefería minijuegos con gente tonto de los alienígenas tú te callas porque significa que sería bajo el agua submarino ea genial sube a gordo ¿por qué hay submarino? si no estamos en las nubes oh no es el submarino este bueno pues de perdidos al río ya sabemos el truco no entras por los túneles nunca jamás por lo menos me dan gemas lo cual si en el original me las hubieran dado también hubiera sido hubiera sido más interesante pero en cuanto se meten en la cueva es caca bueno la cagué voy a ver que no haya nada en la cueva pero imagino que no porque solamente me dejaban las gemas sin estar en submarino y aquí no hay otra forma de entrar dame gemas dámelas pero el submarino eh ¿se puede subir a superficie? eso no es superficie son siete no son una exageración se puede hacer pero el nivel se va a alargar es un remix de todo prácticamente tiene pinta los mejores momentos y los que teníamos submarino que haya un tobogán ya que es un remix que pongan un tobogán quiero más toboganes lo metieron demasiado tarde en el juego y los toboganes siempre molan he visto no me hagas el recorte torero déjame que te diga una cosa un momento esto pues buen trabajo nos vamos si era por aquí ¿y bien? vale vuelve cuando quieras montar creo que he conseguido todo lo que voy a conseguir ahí creo es la palabra clave espero haber conseguido todo hay otra puerta abierta así que avancemos no quería decirlo pero me imaginaba que esto podía ocurrir bueno pues hasta mañana elijo la muerte vamos a hacerlo por lo menos que haya música guay es una pista de turbo de snowboard más rápida del mundo snowboard pues voy a perder que te den pero vamos con skateboard y la pista es de snowboard aquí veo un fallo eso parece más problema tuyo que mío no te voy a mentir ah pues no mira si que voy con la tabla de snow roqueta parece complicado el mapa y hay gemas eso va a ser un problema ¿cuántas vueltas? tres pero siempre por algún motivo en estas cosas se me hacen las vueltas más rápidas de lo que esperaba y como siempre cuando hago una pirueta aterriza esto sabe dios de qué manera ¿por qué? ¿por qué la pared me escupe? me hace así ¡pup! ¡fuera! y acabo en China madre mía este mapa es complicado y seguro y seguro que luego me piden matar a todos los cangrejos o algo así mientras no te mueras haz lo que sea paso ¡hey! ¿los mato para siempre o se vuelven a montar en su trineo espacial cuando les ataco ¡ah! croqueta no me falles porque me has traicionado sigo segundo y el primero no está tan lejos esto es arriesgado queda una vuelta no esperaba llegar pero mira si cojo las gemas esto lo necesito no lo he cogido haz espiro 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 buena recuperación pero no me ayuda siempre te sorprende con algo nuevo vale tenemos que apretar el culo ahora sí no cada vez que hago vueltas hacia adelante o hacia atrás de alguna forma esto reconoce que quiero ir para el lado o algo así cuando lo termine debo dejar de hacer eso pero cuando hago la croqueta normalmente no sigue recto así que croqueta se ha dicho nada pero esto es la meta ya pues me cago en esto poste jodes por haberme hecho jugar al minijuego este otra vez será posible que nos viene con exigencias aún así tócate los huevos porque doy vueltas hacia adelante cada vez algo nuevo cada vez algo nuevo buen trabajo espiro haciendo que siga siendo interesante y sorprenderte pero no me ayuda croqueta no ha sido una croqueta pero me vale adiós mundo la muerte la muerte hay séptima posición pensaba que éramos seis en total con eso te lo digo ¿por qué? mientras no me quede sin tabla en algún momento todo va bien pero ya tenemos que tomárselo en serio o así ¿qué más da? lo que pasa es que aquí me va a costar comprobar si he cogido todas las gemas o no salvo que me quede aquí tres millones de años como el otro día atrapado en la pista aquí abajo no había gemas aún vale y ahora asegúrate que las cojo todas porque como al fin acabamos de estar aquí un rato que no nos dejemos las gemas que si no va a haber que volver y eso es peor por aquí creo que no he ido no había nada por abajo salvo muerte y destrucción lo bueno es que las monedas se quedan cogidas ¿qué monedas? bien las gemas ah vale si por lo menos estoy intentando recorrer todas las partes del escenario ves mira aquí me faltaba una luego ya lo haré para ganar definitivamente es eso que estoy haciéndolo para coger las gemas pero sí que intento explorar todo el mapa para no dejarme nada porque como no tengo no sé realmente cuántas puede haber aquí dentro y no tengo forma de saberlo las físicas de la tabla o en este caso snowboard son un poco de aquella manera son muy suyas creo que ya está todo cogido en la pista creo pues fíjate que en cuanto lo he dicho había una más y ahí arriba no sé si he llegado a ir nunca pero vamos a ir a ganar si no me quedo atascado en ninguna rampa ni pasa ninguna cosa rara deberíamos poder no hagas truco por nada serán hijos bueno él también ha cobrado pero respawnean no me toques los cojones va a empezar siempre si la primera vuelta me pasan estas cosas ya no hay huevos a remontar estoy mirando para adelante tío macho es que esto es tiquismiquis de la hostia con como caes sin embargo ahí pensaba que me iba a hostiar y no y mira que 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 coño hago ahí si me quedo a palanque creo que tú habla conmigo no me hagas el vacío ahora te jodes y sigues chupando la pista sabemos que te gusta las cosas más raras te habrás metido en la boca esta desde que derrotamos al jefe vamos a ser honestos las rampas son el demonio y luego si no hace falta hacer tantos trucos ya no también es que hago más trucos a través de los que debería ahora muerte para todos todos muertos así ya no hay problema porque el turbo dura bastantillo así que aquí paso de trucos vamos a comprobar que por aquí arriba no me haya dejado nada parece que no y este misil me lo guardo para la crisis ahora a ver si no cojo ninguna rampa así por el lado que se queda atascado forever y ya está hecho joder pero será mejor que no lo diga muy alto porque el juego es temeo ya al hablar lo ves también he querido dar 50 vueltas y no hacía falta abusar hay muchos cangrejos espero que no me obliguen a matarlos luego pero si no me dan huevos que incentivo tengo yo para matarlos sabes lo que te quiero decir gemas tal vez gemas tal vez me podrían dar eh cuidado eh cuidado debería llevarle ventaja al segundo pero parece que es menos accidentada de todas formas esta pista que la otra en teoría vale ya literalmente no puedo cagarla las cosas brillantes vale pero calla de una en una no de dos en dos vale mejor 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 de una en una otra vez macho hay una gema muy grande no ahorrábamos espacio además como caben tantas ahí oye estaban forrados los tíos no estaba mal no está nada mal buen trabajo ahora podría coger patinete por si me quedaban gemas que le den muere supongamos que las hemos cogido todas no me señala hacia atrás así que voy a decir que sí ahí hemos entrado ahí hemos entrado tiene que haber alguna puerta que por ahí hay algo aquí mismo pero por ahí arriba no podría haber algo parece que se pudiera andar poderes 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 volar 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 matar alienígenas lo sabía al final tenemos que hacerle el trabajo sucio al cazador si es que lo sabía 7 bueno darme cosas cosas por ahí arriba se puede ir y por ahí arriba voy a ver algo ¿para qué sirve esto? todo esto tiene que estar para que pasen los ovnis tal vez aquí por este lado no sé si me habré dejado algo que hace un montón que no vengo eh ovni te he visto te he visto he visto a alguien morir sus ¿sabes lo que puede haber metido un minijuego de defender la montaña en plan con el snowboard pero que no fuera carrera simplemente por el placer de hacer esquí esto será el límite del mapa no me voy a salir ahora mismo cuando todavía me quedan dos ovnis que matar pero parecía como que había cuevas por ahí ven para acá ven para acá ven para acá ven sí que se van lejos se me cava el fuste a veces te he visto te he visto sé que estás sé dónde vives ven aquí no corras será peor para ti luego pues esto tiene pinta de que va a decir que 20.000 que interesante pero había una puerta de 20.000 digamos aquí así que algo habrá sorpréndeme supuestamente hemos conseguido todas las gemas estará el hueee 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 tengo que manejarlo en la cosa esta que no sé cómo gira todavía no hay ninguna otra opción prefiero un partido de hockey y te lo digo de verdad lo mejor para derrotarla es mi platillo volante he usado algunos hechizos para obtener una capacidad de vuelo ilimitada y aumentar la potencia de fuego la mejor esto depende de ti has llegado muy lejos spyro tú puedes la mejor de verdad qué cabrones al final había el segundo jefe de verdad pero es aquí ahora bueno pues manejemos la cosa incontrolable que es lo peor que puede pasar bueno pues manejemos la cosa incontrolable que es lo peor que puede pasar pero dame un huevo más necesito 150 huevos pues esta vez gira mejor así que lo ha mejorado de hecho no está haciendo nada esta tía ahora sí bueno me lo esperaba más difícil pero es que ahora hemos aprendido a girar es el poder de la magia de la coneja esta rara que todavía no me fío de ella se lleva bien con cazador algo trama podía haberse una carrera de snow contra la bruja si eso hubiera estado bien no te alejes tanto que te meto no corras bicha ven acá para acá podían haberme dado esta nave la primera vez que nos enfrentamos hubiera sido bastante mejor volverá no es la primera vez que cae a ácido ying yang pensaba que había nacido muerto ah son dos entonces 151 no arreglas el problema inicial no es un número exacto malditos gemelos fastidiando ha sido más fácil el enfrentamiento final de lo que esperaba el final final el inicial final no estaba tan mal se han cansado dicen que dobladores ya no pensaban pillar para el vídeo final y dijeron ruiditos eso es todo buen bicho 151 dragones será posible ahora sí que se ha terminado de verdad pues los créditos sí que los dejo porque ahora sí hemos terminado la trilogía enterica mi opinión el segundo es mejor el segundo equilibra mejor las cosas y no tienes que montarte una tabla de skateboard cuatro veces aunque una vez sea de snow había más variedad sin haber aliados o sea que por lo menos sabías cómo se controlaba todo en todo momento bien y no escondían tanto las cosas en recovecos como en el primero era un poco más equilibrado me gustó más que esto no está mal pero el segundo deja el listón bastante alto puede o puede que no a lo mejor el tercer juego lo tuvieran que hacer con un límite de tiempo más apretado o algo así quién sabe al fin y al cabo es Activision que nunca ha sido buena en ninguna época en ningún universo así que puede que a lo mejor explotara a los desarrolladores y tuvieran que hacerlo con menos tiempo que los otros o algo así quién sabe pero yo creo que el segundo era mejor este no está mal pero el segundo era mejor en líneas generales pero vale pues veamos los críticos pero yo me piro señores y mañana no hay live stream y pasado ya veremos pero haremos modo libre lo que salga lo que surja pero y luego ya cuando sea enero cuando queramos volver a mediados de enero ya de verdad de verdad pues seguramente empecé con el tubo en hospital va a ser bastante lo suyo y yo me piro que se me está haciendo tarde pero voy a dejar esto de fondo hasta que termine nos vemos próximo día cuando quiera que sea venga adiós 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 pero los tres son buenos en general sí yo no había jugado a Spiro todavía y es una cosa que merece la pena jugar porque sin cambiarle casi la jugabilidad cambiando los gráficos no ha envejecido mal el juego o sea que está chulo está bien y los gráficos en general tampoco eran malos pases de Apple y uno quiero decir o sea visualmente el estilo artístico estaba ahí que lo dejo nos vemos el próximo día juego bien dos pulgares arriba así que eso próximo día más cosas adiós 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 ya en la PS2 pegó el bajón y Crash Bandicoot también que sí que me voy que adiós nos vemos bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.